¡Ya! ¡Avención entonces a la siguiente pelea! Traugo Espinosa versus... De Intermecena, Traugo por Berú y hasta en la plancha, el boliviano hace su ingreso ¡Ahí está! Tiene que estar listo después de esta pelea Dita Vargas Internacional, señoras Traugo Espinosa ¡Listo! ¡Listo! Deiner Pecera de Bolivia ¡Ya! ¡Por favor! ¡Listo! 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 ¡Atento señores! Traugo versus Beseja ¡Ahí está la pelea señores! ¡La pelea aquí! ¡Traugo Espinosa! ¡La pelea internacional! ¡Loma de Mar Balear! ¡Loma de Mar Balear! ¡Loma de Mar Balear! ¡Ahí está! ¡Tu señoras y ching ha! ¡Loma de Mar Balear! ¡Ahí está! ¡Ahí está! El boliviano mete un zurdazo Esquera, derecha, patas Seguirmano, se guarda el peruano Y dice, ingresa, ingresa Vamos, entra, eso Por poquito, por poquito Por poquito, por poquito ¡Ale, ale, 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 ale ¡Ale, ale, 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 ale El saludo, por favor, el saludo, por favor Ale, por favor, ale, 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 de Polo Blanco No hay que hacer ese gesto, amigo, de Polo Blanco, por favor Ya, como buenos amigos, ahí se da la mano Ya